...cada uno para poder celebrar conjuntamente como hermanos este 49 aniversario de creación de la comunidad de Flavio. Ya y ya, al compás, al compás de la banda de Música y Guerra de Benéi 34 de Chacay, que muy gentilmente está con nosotros al conmemorarse este 49 aniversario de creación de nuestra comunidad. Desde aquí el agradecimiento a todos y cada uno de ellos, a sus autoridades respectivas, por comprender que el tema de celebración de aniversario no puede estar a la esfera del margen de las situaciones comprendidas en el magisterio a nivel nacional. ¡Gracias!